¡Suscríbete al canal! Y otros comentaban, no todos comentaron que sí Y estaban contentos de que hiciera este sorteo Porque ustedes son muy fans de la serie del mentalista Este sorteo trata sobre las 7 temporadas del mentalista Hay un chiste muy gracioso que dije cuando conté la historia del mentalista Que ahí termina una gran temporada de 7 series Que aquí acababa una temporada de 7 series Me equivoqué, cualquiera se equivoca Así que bueno, que te voy a sortear el día de hoy Las 7 temporadas del mentalista en caja Realmente nuevas Y esto lo hago precisamente porque muchos de ustedes Yo sé que no pueden ver las series en línea O sí se pueden ver, pero hay mucha publicidad Y bueno, a pesar de que no se van a llevar el premio a todos Pues se lo va a llevar alguien Y ese alguien yo espero que lo aprecie mucho Y comparte el video porque sí Así que bueno, esto sería lo que te llevaría, gente 7 temporadas Aquí está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 Cada caja trae 5 discos Y bueno, menos de la última temporada Como la última temporada dura solo 13 episodios o 12 Solo trae 3 discos La serie no está en español, lamentablemente No está en español, pero está subtitulada en español Así que yo creo que no hay ningún problema Yo me acuerdo que cuando la compré la vi así en inglés Subtitulada en español Y no tuve ningún problema Incluso pues te gusta más Yo creo que te acostumbras más un poco al lenguaje original de inglés Al que al de español Pero también el de español es bueno Así que bueno, gente No me dejo de tonterías Y les explico cómo va a haber este sorteo Que es muy importante para todos aquellos que quieran hacer el amor En ese sorteo no vaya a ser que te suscribas al canal Si tú quieres suscribirte a Arzo Si también le quieres dar like, dale like Y si quieres compartirlo para que más gente participe Solo vas a tener que seguir una regla Y esa regla es nada más comentar en los comentarios, obviamente Cualquier cosa, sin importar lo que quieras Tú solo comenta y ya estarías participando No tienes que hacer otra cosa más Aunque te agradecería mucho Si lo quieres compartir y suscribirte al canal Y si eres nuevo también suscríbete Y compártelo para que estés atento De cuándo se acaba el sorteo Y cuándo subo al ganador de este sorteo Yo sé que tienes la duda De que si este sorteo es para todo el mundo Y en principio iba a ser solo para México Ya que pues no sé si sabían Pero yo soy de la Ciudad de México Iba a ser para todo el país de México Pero después de que puse la publicación Mucha gente empezó a comentar De que eran de Perú De que eran de Argentina Que eran de Chile Entonces dije bueno pues yo creo que no hay ningún problema De que lo expandamos un poquito más Así que sí El sorteo va a ser para suerte de todos ustedes Para todo el mundo Así que participa cualquiera Y no se quedan solo los de México Aparte de que la gran mayoría Que han visto la serie completa Del Mentalista en mi canal Son de otro país También es de México Pero sí que es cierto que me gusta ver Como Que gente me ve Y mucha gente son de otros países México, Argentina, Colombia, Perú y Chile Es donde más gente me ve Que yo estoy muy agradecido De que pues pueda llegar a otros países Y eso me alegra mucho Y es donde más gente me ve Entonces yo creo que es necesario Hacer este sorteo Para todo el mundo Yo creo que Latinoamérica Solamente Porque no sé si hay alguien De Irlanda ¿No? Así que bueno gente Como ya te dije Lo único que tienes que hacer Es comentar Aquí en los comentarios En este video solamente Y si lo quieres compartir También te lo agradecería mucho Para que más gente participe Y conozca este canal tan bonito Que se llama Soy Chuchi Si te quieres suscribir Y activar la campanita Para que estés atento De cuando se sube el sorteo Y es aquí ya donde empezamos Cuando acaba el sorteo El sorteo comienza hoy 13 de junio El sorteo comienza hoy 13 de enero Yo entiendo que mucha gente No ve mis videos Cuando los subo al momento Normalmente los ven al día siguiente O todavía semanas después los ven Así que lo que voy a hacer Es que el sorteo sea un poquito largo Para que así más gente alcance A conquistar en el sorteo Básicamente Así que bueno gente Lo que vamos a hacer Es que este sorteo inicia El 13 de enero Y acaba el 16 de febrero Si, si, si 16 de febrero Un poquito más de un mes Va a durar el sorteo Creo ¿Y cuándo subiría el video del ganador? Quería ser en vivo Pero yo no sé Eso de ser en vivos Y creo que me quedaría un poco mal Bueno no sé Si quieren que haga en vivo Lo puedo hacer sin problema Para mí Bueno sería igual Pero si quieren que haga video Díganme Y si no hago video Y lo subo el día siguiente Así que el día siguiente Lunes 17 de febrero Estaría subiendo El video de quien ganó O el directo Ya ustedes comentarán Que quieren que haga Porque ustedes son los que mandan Así que bueno gente Ese sorteo Solo va a ganar una persona Pero si sale bien Y funciona Porque yo espero Y salga bien Este Voy a estar haciendo Más sorteo más adelante Intentaré ahí Ahorrar un poquito Porque estas cosas No son baratas Yo les recomiendo Que busquen cuánto cuesta Esa cosa en internet No les voy a decir Busquenla cuánto cuesta Y es un poquito cara Las siete temporadas Y son de buena calidad No crean que son así Piratas Son totalmente originales Y las entrego en su cajita Originales Y todo eso Así que bueno gente Yo espero y les guste Este tipo de premio Que les estoy dando A lo mejor no van a ganar todos Va a ganar solo uno Hay esperanza La esperanza siempre Así que bueno gente No va a dar algo más Este video Porque tengo que empezar A trabajar en otros videos Ahorita mismo Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete!